Los Joven Club de Computación y Electrónica del municipio gramense de Niquero apoyan el proceso de bancarización en el territorio. Especialistas de esta entidad se encargan de asesorar a trabajadores por cuenta propia, MIPIMES y entidades estatales en la implementación del Boulevard Mitransfer a través de un contrato de prestación de servicios. Tienen que entrar aquí las personas, los TCP, que son nuestras cuentas propias, y las MIPIMES, las cuentas fiscales que les genera el banco, carne de entidad, por supuesto, móvil, celular, porque toda la plataforma es digital y es un programa, una aplicación que va dirigida al móvil. Y, por supuesto, importante, correo electrónico en el móvil. A partir del mes de febrero, la nueva resolución exige a todas las personas jurídicas y naturales que comercializan productos y servicios, poseer un canal de pago digital para mantener la prestación. Por ello, los especialistas de Joven Club se encargan de asesorar el proceso de solicitud del código QR para el uso del transfer móvil y en zona. Tenemos aquí el personal capacitado para ejercer seminarios, conferencias e incluso videos para mostrarles cómo implementar la plataforma en zona y transfer móvil a personas naturales o jurídicas, ya sea, empresa, MIPIMES. En el municipio de Niquero, hasta la fecha, más de 30 personas naturales solicitaron el código QR con el asesoramiento de los especialistas del Joven Club de Computación y Electrónica, un servicio que posibilita avanzar en el proceso de bancarización en el municipio. A partir de solicitarse el código QR, los trabajadores por cuenta propia, MIPIMES y entidades estatales se amparan legalmente para mantener la prestación de servicios hasta que concluya el proceso de tramitación del código QR que puede extenderse hasta un mes después de la solicitud. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.